Es el primer remate que hacemos este año dentro de la Sociedad Rural de Formosa. Coincide con nuestra fiesta del ternero y novillito formoseño que se hace hace 38 años. O sea que es un comienzo muy importante para nosotros desde el punto de vista que como que es el inicio de todas nuestras actividades acá en el predio ferial. La Sociedad Rural de Formosa, en este predio, la función es esa, hacer remates, exposiciones, ventas de reproductores, aparte de las actividades que se hacen en el predio de baño de hacienda, baño de camiones, pesaje y actividades sociales a través también de las otras cosas que tenemos en la rural que son nuestros salones sociales. ¿Qué cantidad de animales entraron para el evento? En este momento creo que hay algo así como 3.300 cabezas, este es muy muy buen ingreso, nos ayudó el tiempo, bueno, tuvimos ese chaparrón al comienzo de semana, pero después mejoró, así que hay mucha hacienda de muy buena calidad, que es una de las cosas que, bueno, que quiero resaltar o queremos resaltar desde la comisión directiva, que, bueno, la calidad de nuestros animales en Formosa cada vez es mejor, todos los años se ve un mejoramiento de la presentación de los lotes, así que, bueno, estamos muy contentos por eso y, bueno, esperemos que sea un buen remate.